¿Sabías que Twitter es el mejor lugar para ver lo más reciente? Conoce todo acerca de sus propósitos, usos, razones y lo que hoy en día es Twitter. Twitter es una de las redes sociales más importantes en la actualidad. Esto se debe, entre muchas otras cosas, al límite de caracteres que ofrece esta red social, con un máximo de 280. Ahora hablemos de los famosísimos tuits. En los tuits puedes tanto agregar texto, imágenes, GIFs, videos, enlaces y encuesta. Todo en uno, siendo una manera dinámica y entretenida para llamar la atención. En Twitter hay de todo un poco. No hay algo en lo que se caracterice especialmente. Puedes compartir ahí tanto memes como noticias, entre muchas otras cosas. Eres totalmente libre de expresar lo que quieras. Esta red social sirve para muchas cosas, aunque cabe mencionar que su propósito en sí es conectar a los usuarios, haciendo que expresen sus pensamientos con los demás y así crear una comunidad. Celebridades, empresas y líderes de opinión se encuentran en esta plataforma, ya que te permite crear relaciones públicas entre la amplia audiencia que se encuentra ahí. Para todos los usuarios es una herramienta muy útil, debido a que con ella te permite desarrollar contenido relevante con tan pocas palabras. Suena complicado, pero la realidad es que es mucho mejor tener pocos caracteres. Esto permite que mayor cantidad de gente lea el post completo. Muchas veces, cuando el contenido es muy largo, la gente simplemente lo deja de leer. Así que usa tu creatividad para cautivar a tu audiencia. Twitter, además de brindar información relevante, también responde tus inconformidades. Es la red social que más se utiliza para responder las dudas que se van generando día tras día. Por ejemplo, Coca-Cola es una empresa que responde todas las dudas que los usuarios tienen vía Twitter. Responden tanto inquietudes como quejas de manera personalizada. Así que si te interesa tener una relación más directa con tu cliente, Twitter es la mejor opción. Si te interesa saber más acerca de cómo brindar una excelente atención al cliente mediante esta red social, háznoslo saber en los comentarios. Dale like si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita de nuestro canal para estar al tanto de nuestro contenido. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Esto ha sido todo, nos vemos la próxima.